Llévate todo lo que queda de mí Porque es muy poquito ya Cero palabras tengo que decir Porque todo está dicho ya No te imaginas el daño que haces Aunque me muestre fuerte al frente de ti Mi mente se queda con los recuerdos Mi espíritu y algo se van detrás de ti Mi espíritu y algo se van detrás de ti ¿Dónde te encuentres? Espero recuerdes Lo bueno cuando me pienses Que aquí desde que partiste Al instante rugué para que te regreses Ahora dime sin ti cómo empiezo Si cada paso que doy sin tu ahora me tropiezo Todo nos aleja pero soy Nessy No sé vivir sin ti ni con tu desprecio Sé que tú me odias tal vez Y ya no sé qué más hacer para que decidas volver Sin ti ya no hay amanecer Si ya no hay amor Todo tiene una solución Es de ambos la decisión Demos fin a esta confusión Aún lejos te siento Nada rompe lo nuestro Ni la distancia ni el tiempo Es un amor sincero Sin ti ya no hay amanecer Sin ti ya no hay amanecer Porque todo está dicho ya No te imaginas el daño que haces Aunque me muestre fuerte al frente de ti Mi mente se queda con los recuerdos Mi espíritu y alma se van tras de ti Mi espíritu y alma se van tras de ti A donde tú vayas te van a seguir Juan Roldán Neso Baby, el alma Baby, el alma Free the label